En este anime veremos a una joven quien su propia familia la trataba peor que a una sirvienta e incluso su prometido el príncipe la acusó falsamente convirtiéndose en una criminal buscada por el reino así que meten el opening Esta historia empieza con una joven noble escapando hasta el punto de llegar a un bosque donde los mismos guardias tienen miedo de entrar ya que supuestamente en este lugar existe un demonio acabando con quien se acerque Terminando la joven resbalándose y cerca de una misteriosa mansión Ahora conocemos a Allen quien leyendo las noticias enteras de la huida de una arpía y todos la andan buscando justo cuando nota una extraña presencia encontrándola totalmente desmayada Felizmente llegó a tiempo puesto que los guardias quienes son de la familia real estaban por eliminarla Siendo muchos más le piden entregar a la joven criminal prometiéndole no hacerle daño si se rinde Obviamente se niega mostrándole su poder mágico y cabello de dos colores revelando ser el gran demonio Es así con su poder de ilusión les lava el cerebro haciéndoles creer que fue atacada por un monstruo y desapareció A las horas por fin se despierta Ella es Charlotte prometida del segundo príncipe del reino y fue encarcelada por traición La joven niega todas las acusaciones Increíblemente el prota le cree pues con solo mirar sus ojos sabe que no miente Estas palabritas la ponen sensible por ser la primera persona que le cree Siendo todo un chismoso le pide saber por qué la exiliaron Pues resulta en pleno banquete su prometido el príncipe solicitó su presencia Lo raro es que los invitados ni la conocían pero corría el chisme de que llevaban años comprometidos sin casarse Además de ser hija de un amante Para empeorar las cosas en frente de todos la acusan falsamente de haber cometido todo tipo de crímenes Y como eran las palabras del príncipe nadie lo cuestionó ¡Desgraciado! Terminando arrestada por traición al reino y cancelando su compromiso Analizando lo sucedido se da cuenta de que le pusieron una trampa Ya sea porque el príncipe no quería casarse con la hija de un amante o tal vez había otra mujer Por esto le pregunta cómo se le da lo de limpiar Ofreciéndole ser su empleada doméstica Recibiendo un pago y sus tres comidas Sin embargo lo rechaza al ser una criminal buscada y no querer involucrar a nadie más Para convencerla le cuenta de cómo se unió un grupito Quien también lo traicionó por usarlo de sacrificio Creyéndole todita sus palabras a pesar de que se lo ha inventado Notando su inocencia y que se sigue negando Se lanza a sí mismo una maldición obligándola a aceptar el trabajo O si no tendrá en sus manos la sangre de un inocente ¡Ajá se mamó! Ante la presión en menos de un minuto acepta la oferta de trabajo Dejando todo recontra limpio Con esto se descubre que ella solo tenía lo de noble por formalidades Tratándola como sirvienta en el palacio todo este tiempo Y al haber terminado las cosas del hogar rapidito Le pide hacer lo que desee hasta la cena Mientras se pone a trabajar Revelándose de que no le gusta relacionarse con los demás Pero al ver a alguien en apuros no puede ignorarlo Poniéndose a corregir las publicaciones hechas por los demás sobre teorías mágicas Por esto es conocido como el demonio de la tinta roja Llegando finalmente el atardecer Se da con la sorpresa de que la joven todo este tiempo Estuvo contando cada rayita en el suelo Estando desconcertado le pregunta cuáles son sus aficiones Y qué hacía en su tiempo libre Toda alegre responde no tener aficiones Y cuando no estaba en su entrenamiento para ser esposa Limpiaba o lavaba la ropa Preocupado le pide al menos algún recuerdo feliz Siendo este cuando su hermana le dio una fruta toda chancada Obviamente no entiende cómo es posible este suceso Pues él paraba haciendo de las suyas en la academia de magia Tomando así la decisión de enseñarle todos los caprichos del mundo Hasta los mal vistos Teniendo como objetivo que se entregue a los mayores placeres El primer capricho será cenar todo tipo de dulces Pero como menciona que esto no es saludable para una cena Le pide hacer caso a su jefe o se lanzará de nuevo la maldición Otra vez ante la presión lo hará Pidiéndole que primero él lo pruebe y le deje las sobras Sin embargo al joven no le gustan los dulces Por esto ella le pide saber por qué compró tanto para ella sola Resulta que lo hizo porque quería verla feliz Poniendo la rojaza Y apenas prueba comienza a llorar Siendo esta la primera vez que alguien la trata bien Descubriendo que ha pasado por mucho Le promete hacerle conocer todos los placeres de este mundo Hasta el punto de aburrirla de tanta felicidad Y también bajo presión prueba los pasteles Teniendo que esforzarse para sociabilizar Habiéndose alegrado con solo unos pasteles Se pasa toda la noche escribiendo los posibles caprichos Pero solo ha puesto lo que a él le gustaría Descartando sus ideas por el momento Es recibido por la joven Quien le da los buenos días Y le pregunta si no ha dormido por tanto trabajar Evitando que descubra la razón por la que tiene tanto sueño Le pide desayunar sin él Pues irá a dormir un ratito Sin embargo al verla con una escoba No entiende por qué sigue limpiando Si ya dejó reluciente las áreas que le había pedido Pues al no haber nada por hacer Y al estar en deuda Prefiere sentirse útil Descubriendo que no lo hace solo por voluntad Sino que es su rutina Debido a que su propia familia A pesar de ser nobles Y tener sus propias sirvientas La hacían limpiar Tratándola peor que a sus criadas Encima la exiliaron del país Por acusaciones falsas A pesar de haber pasado por mucho sufrimiento Nunca habla mal de nadie E incluso no culpa a su familia Ni ex prometido Esto se debe a que no piensa En todo lo malo que le hicieron Además cuando quiere decir algo Se reprime Y puede que se deba al miedo que les tiene Y su falta de confianza Cuando de la nada llega una gatita Quien es la repartidora En otras palabras entrega el correo Acá se le escapa que lo llaman demonio Pero lo solucionan mencionando Ser un simple apodo Toda chismosa le pide saber Quien es Pues la ha visto en los periódicos Pero como su política es primero El cliente hace como que no hubiera visto nada Con todo tranquilo Le encarga llevar sus pociones A la tienda del pueblo Y ojito con esto Porque sus pociones Son de las más valoradas En el mercado Pudiendo ganar más dinero Si viviera en el pueblo Pero como odia a las multitudes Se le hace imposible Y es por esa cara seria Que la gente lo llama demonio Siendo normal Que los pobladores Hablen sobre un mago Con aspecto de malvado Viviendo solo Hasta el punto De que los niños Se adentran en el bosque Buscando derrotar Al supuesto demonio Descubriendo que también Venden artículos De primera necesidad Le pide comprar Todo lo que necesite Y si no lo hace Comprará todo lo del catálogo La gatita se ríe Por la situación Aconsejándola Ser firme Y bajarle su aura De mal oso Con unos buenos golpes Esta simple palabrita Hace que por fin Se decida Cuál será El siguiente capricho A los días Llega el pedido De la joven Y la misteriosa caja Para cumplir El capricho Resultando Ser un saco De boxeo Poniéndole la cara Del príncipe Aún sin comprender Su finalidad Pregunta si es Para ejercitarse Pero es Para que libere Estrés Pegándole a la cara De su ex prometido Con todas sus fuerzas Además Que en un inicio Todos dudan De ponerse A dar golpes Pero una vez Inician Les gusta Mientras habla Como un villano Sin embargo No está enojada A pesar de que Le quitaron todo Y la expulsaron Del país Pensando de que Tal vez el príncipe Tenía sus razones Y también Está en deuda Con su propia familia Por haberla criado No teniendo razones Para odiarlos ¿Qué? Con esto Su plan se va El tacho Pues pretendía Que la joven Se dé cuenta Del todo daño Que le hicieron Luego Ir al reino Destapando Todas las fechorías Del príncipe Para finalmente Vivir felices Pero como por lo visto Su corazón Está muy destruido Y sus heridas Son profundas Usando magia Hace que lo golpee Logrando que por fin Se moleste Y también se preocupe Al ver sangre Pero le pide Que esté calmada Pues a pesar de que Le pegue Pisotee O insulte No la abandonará Ay el amor La gatita Notando lo obvio Pone en su lista De futuras compras Anillos Y hasta una cuna Mientras los tortolitos Aún no se dan cuenta De sus sentimientos Por la mañana Le pide decidir Entre si desea Té o café Pero al recibir Un lo mismo Como tú Como respuesta Le hará tomar Una poción Muy asquerosa Eligiendo Finalmente El té Recordándole Otra vez Que tome Sus propias Decisiones Así como Cuando decidió Huir del reino Cuando de la nada Aparece una misteriosa Chica Presentándose Como Eruka Aprendiz de ingeniería Mágica Y hermana Del brota En realidad Es su hermanastra Y lo encontró Easy Por el polen En sus cartas Y preguntando Si conocían A un mago Rarito Para darle Más contexto Revela Que se quedó Huérfano Muy joven Siendo la familia De ella Quienes lo adoptaron Toda chismosa Pide saber Si es su novia Negándolo Los dos Rapidito Sabiendo Que no se detendrá Hasta descubrir Todo De frente Le dice Que es una criminal Exiliada Del país Vecino Contándole Como se conocieron Y por todo Lo que han pasado Hasta el momento Resumiendo Con que le da Un lugar Para vivir A una chica Que fue exiliada Injustamente Y le enseña Unos cuantos Caprichos Confirmando Que es un Imbécil En vez de darle De comer Y hacer que le pegue Debió enseñarle Cosas que pueden Alegrar a una chica Confiando En su hermano Porque sabe Darse cuenta De las malas Personas deja Tras su plan Inicial De llevarlo A casa Decidiendo Cuidar a la joven Y enseñarle A divertirse Obviamente No está de acuerdo Pues este Era su plan Empezando así La gran competencia Por ver Quien le enseña Los mejores Caprichos Ya en la ciudad Le cambian Temporalmente De color Su pelo Además De hacerle Un nuevo Peinado Para no ser Reconocida Sin darse cuenta Menciona Que el rubio Le queda mejor Y le gusta más Dejando la rojaza Con su peinado Listo Van a una tienda De ropas Sintiéndose Incómodo Pero al ser Una competencia Recuerda Cuando su hermana A pesar de que Perdiera Siempre lo retaba Una y otra vez Con su nueva ropa Le pide saber Cómo se ve Fijándose En lo bien Que está su piel A diferencia De cuando la rescató Pero al ver Su corta falda Detiene su corazón Bajando su pulso Mientras se pone Otra ropa Le pregunta Qué desea Que haga por él Pues solamente Quiere saber Qué pasa en el reino Y todo lo referente Con la joven Esto va a ser Súper fácil Pues su padre Tiene amigos En el reino Sin embargo Se sorprende Porque no quiere Que investigue Al príncipe Por el momento Debido a que Llegado su tiempo Se lanzará de cabeza Contra el país Confirmando Así que ha cambiado Pues antes No solía Preocuparse Por los demás Y agárrate De algo Porque al pedirle Ayuda Para abrocharse La parte De la espalda Descubren Cicatrices De haber sido Golpeada Con un látigo Usando su magia La cura Y ojito Con esto Porque haberla Curado Y borrado Sus cicatrices Es algo fácil Pero por lo visto Su familia No solo la marginaban Sino que le hacían Hasta muchas cosas Peores Lleno de ira Ahora si le pide Su ayuda Para acabar Con todos Pero por el momento Es su turno De elegir una ropa En su desesperación Escoge una muy picante Llegado su momento Para elegir un lugar Le enseña A derrochar el dinero Comprando cosas Sin pensarlo Pero como que Sus gustos Son feos La joven Les pide Por favor No gastar Tanto dinero En ella Y otra vez Sin pensarlo Le dice Que gastó Todo el dinero Pero para que Aprenda A disfrutarlo Además de que Le queda bien Toda la ropa Comprada Poniendo la rojaza Empezando Así de la nada Discutir Por ser su hermana Quien le compró Más cosas Que le gusta No estando De acuerdo Con que se estén Peleando Pide que lo Dejen de hacer Acá descubrimos Que su hermana Es una fanática De la ingeniería Y mientras Ve como flota Una silla De ruedas Aprovecha Para comprarle Un accesorio Del mismo color De sus ojos Malogrando Su momento Romántico Aparecen unos ladrones Quienes le empujan Estando por Destrozarlos Pero recordando Las palabras De la joven Lo deja pasar Para no ocasionar Una discusión Ofreciéndoles Así dinero Sin embargo Lo que quieren Es pasar una noche Con ella Arrebatado Le rompe los dedos Noqueándolo Easy Pasándose Un poquito Pide disculpas Pues prometió No pelearse Pero menciona Que sabe Que lo hizo Para defenderla Y a pesar De no gustarle La violencia Nunca tendría Miedo de él Estas palabritas Hacen que Despierte Algo en su interior Debido a que En un inicio Pensó que Lo abandonaría A los pocos días Alegrándose Ahora De no ser odiado Todito Esto Es visto Por su hermana Aceptando la derrota Pues en cuanto Al amor Él está Más capacitado Para enseñarle Apareciendo Justo Para vengarse El jefe De los ladrones Pero no hay De que preocuparse Pues al reconocerlo Se arrodilla Pidiéndole perdón Junto a todo Su grupito Esto se debe A que en la academia De magia Se graduó Con solo 12 años Convirtiéndose Instantáneamente En profesor En otras palabras Es un genio ¿Qué? Por eso También lo apodaron El gran demonio Con el pequeño Problemita Resuelto Le pide No preocuparse Porque no le hicieron Nada Pero si A la joven Sin embargo Cuando iba a decir Que se quisieron Aprovechar Se pone a pensar Qué tipo De relación Tienen Será simplemente Una huésped O una segunda Hermanita Concluyendo Que es la mujer A quien más Aprecia A la mañana Está recontra Deprimido Resulta Que la noche Anterior Al estar trabajando Por más de un mes Le quiere dar Su primer sueldo Ella rapidito Lo rechaza Pues lo único Que sabe hacer Es limpiar Sin darse cuenta De cómo se ve Ahora la casa Y ante la insistencia Acepta Pidiéndole Así ir sola Al pueblo A realizar Unas compras Esta es la razón De su depresión Además Sabiendo que Podría ser descubierta En ese mismo momento Se arrepintió Pero usando Otra vez su magia Para cambiar Su cabello Le animó a ir En otras palabras Le dio su apoyo Para ir sola Y ahora se queja Su hermana Y la gatita Le dan la solución Más fácil Seguirla Preguntándole Si sabe Lo que tiene Pensado comprar Él también Le hizo la misma Pregunta Pero no se lo quiso Decir Pues es un secreto Esto lo puso feliz Debido a que Poco a poco Se está volviendo Más independiente Y tomando Sus propias Decisiones Con el mapa Que le dio El prota Se pierde Llegando Hasta los barrios Más peligrosos Increíblemente Es recibida De la mejor manera Ya que el prota Momentos antes Los golpeó A cada uno Obligándoles A darle Una grata Bienvenida Esta es la razón Por la que Están totalmente Demacrados Ella al ver Los heridos Les entrega Pociones de curación Siendo llamada Diosa Prometiendo Cambiar de vida Y vivir honestamente Aún sin entender Cómo alguien Tan amable Puede estar Con el gran demonio Y le preguntan Cuál es su relación Mencionando Que no tenía Un lugar A donde volver Y fue el prota Quien amablemente La contrató Así que Es su señor Además De hacer Todo tipo De caprichos Inapropiados Por la noche Mal interpretando Todito Y como la joven Sigue entrando En los barrios Más peligrosos Se apoderan De toda la zona Convirtiendo A los delincuentes En buenas personas Con cero peligro A su alrededor La gatita Se encargará De seguirla Mientras los demás Descansan Regresando A las horas Informando Que la joven Ya terminó Sus compras Todo chismoso Le pregunta Qué le vio comprar Sin embargo Menciona Que no pudo verla Pues le dio vergüenza Llegando Justo acompañada De la que Les vendió El accesorio Revelando Que inconscientemente Al acabar Con cada pandilla Volvió más segura La ciudad Estando Los pobladores Muy agradecidos Y por último La felicita Al escoger Un gran novio Dejándolos Dejándolos Rojazos Y negándolos Rapidito Es así Que con su primer Sueldo Les compró A las chicas Unos regalitos Todo celoso Le recrimina No haberle Comprado Nada Resulta Que estuvo Buscando Por todos lados Algo para él Pero al no saber Qué le gusta Exactamente No pudo Comprarle Algo Otra vez Sin pensarlo Grita Que cualquier Regalito Como un sello Una postal Y hasta una Simple piedrita Le haría feliz Con esto en mente Y porque siempre Se está preocupando Coserá su capa Además Podrán hablar Sobre las cosas Que le gustan Y así saber Qué regalarle En otra oportunidad Notando así Que un sentimiento Está creciendo Cada vez más En su interior Cuando se la pasan Juntos A los días Terminó de leer Un libro Sobre los lugares Más turísticos Del país Preguntándole Si desea Conocer Alguno De estos sitios Sabiendo Que si le menciona Un destino Mañana Mismo irían De viaje Se hace como Que no tiene Mucho interés Pero en el fondo Estaría alegre De viajar Ante su negativa De decirle Y como quiere Hacerle disfrutar De lo que Nunca le permitieron Está por usar La maldición En sí mismo Para obligarla Apareciendo Justo la gatita Quien casualmente Les da una carta Muy especial Este es un viaje Totalmente pagado Para dos personas A un lugar Muy famoso Sin opciones Van de vacaciones Recordando Cuando escapando De la guardia real Se escondió En un carruaje Admirando Por fin El gran paisaje Viendo Lo preocupada Que está Le pide estar Tranquila Pues al lugar A donde van a ir Es una zona Bastante rural En otras palabras En otras palabras El cartel De se busca Con su cara No ha llegado Hasta esta zona Acá se revela Que supuestamente Fueron invitados Por los pobladores Sin embargo Todito fue planeado Por su hermana Y la gatita Quienes están Re contra Interesadas En como fluye Su relación Estando por llegar A la posada Más popular Este es un hotel De tres estrellas Además de tener Aguas termales E incluso Cualquier cosa Que el cliente Pida Pero se avergüenza Debido a que También quiere ir A un lugar Pero es para Niños El prota Menciona Que hacer De adulto Las cosas Que no pudiste De niño Es otro capricho Prometiéndole No burlarse Por si desea Hacer algo infantil Ya en el hotel Entrega los pases Siendo recibidos Como si esta Fuera su luna De miel ¿Qué? Resulta Que los boletos Comprados Es para recién Casados Poniéndolos Totalmente Rojazos La administradora Les da la opción De cambiar su plan Pero se perderían De todos los lujos Queriendo darle La mejor experiencia Acepta usar Los beneficios De parejas Celebrando La gatita Y su hermana Por lo bien Que está resultando Todo Parte de la experiencia Es tomar un coctel Pero con el sorbete En forma de corazón Por la presión Y como la joven Está por desmayarse Se lo bebe Todo solo Siguiendo Así a las aguas Termales Pero no son Separadas Sino que son Mixtas Llevándosela Rapidito A comprarle Un traje de baño Mientras la espera Se pone a pensar Cuál será su reacción Al verla En traje de baño Por eso En el peor De los casos Detendrá su corazón Y agárrate de algo Porque al verla No es necesario Detener su corazón Pues solito Se murió Por su reacción Piensa que le quedó feo En realidad Quedó impactado Por su belleza Y tanta delantera Tratando de pasar Tratando de pasar Este momento Incómodo Van a los masajes Toboganes Y finalmente A las aguas termales Sin darse cuenta De estar siendo Espiados Ampliando la experiencia Comen helado Usando su magia Para no derretirlo Poniéndola feliz Los demás clientes Al verla disfrutar También piden helado Solicitando Si puede usar su magia En los postres De los demás Por ayudarles A todos Si triplicar Las ventas De los helados Le darán Un trato Muy especial En la visita Al zoológico Mágico Dejándola Totalmente Emocionada Por el momento Siendo la hora De dormir Ven la cama Totalmente adornada Para que cumplan Sus mayores fantasías Llamando Desesperadamente A la encargada Ella les pide Usar la habitación Pues esta Permite soñar Con lo que más desean Al estar fabricadas Por hadas Del sueño No pudiendo Dormir Y queriendo soñar Con su difunta madre Le pone magia De sueño Viendo lo hermosa Que es Se acelera Su corazón Activando de inmediato El sueño forzado Que hasta duerme A su hermana Y la gatita Quienes los estaban Espiando En la mañana La joven Se despierta Llorando Por poder hablar De nuevo Con su madre Y con el prota Recordando el sueño Que tuvo Donde le prometió A la madre De la joven Que no se preocupara Pues protegería A su hija Con su vida Termina El quinto Capítulo Y si te gustó El resumen No olvides Suscribirte Gracias Y si te gustó Y si te gustó Y si te gustó Y si te gustó